Lore, ¿por qué se te ocurrió esta salidita con Tito y su novia? Porque me parece importante que nos conozcamos los cuatro, ¿no? Bueno. ¿Y lo de Tito y su novia va en serio? Yo creería que sí. El otro día los vi ahí por su casa y estaba con ella y con otra chica más. ¿Con otra chica más? Bueno, se ve que Tito no es de los que toman las cosas en serio, ¿no? Bueno, a su favor debo decir que está haciendo un gran esfuerzo por ser un buen padre y lo está logrando. ¡Ah, caray! ¿Cómo lo defiendes? Al César lo que es del César. Hablando del César, ahí viene toda Roma, mira. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Creo que ustedes ya se conocen, ¿no? Bueno, yo la he visto por la casa. Sí, sí. ¿Cómo estás? Eh, Fanny, te presento a Maximiliana. Hola, Fanny. ¿Qué tal? Un gusto. Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Yo soy la Fanny. ¡Qué linda! Fanny. ¡Pero siéntense! Sí, claro. Sí, nos sentamos. Fanny, por favor. A ver. ¿Qué les provoca pedir? Bueno, a mí me gustaría un pan con chicharrón, con su cebollita y un canjuecito. Caray, qué buen apetito. Sí, eso que acaba de almorzar. Es que a mí no me importa eso de cuidar la linda y esas cosas. Yo confío en mi sexapilla. No, no, se nota. Se nota. Se te ve muy volu... atractiva. Bueno, ¿y tú, Lorena? ¿Qué piensas pedir? No, Lorena es todo lo contrario. Ella... ella no come nada. No, no, no. Tranquilos. Cayó acá a mis pies. ¿Todo bien, amor? Sí, sí. No, no. Le he encontrado. Entonces, bueno, voy llamando al mozo. ¿Eh? ¡Mozoo! Está riquísimo. Ajá. Es que me ha tatuado que andate a bailar. Y te voy a enseñar más. ¿Qué bailes de mi tierra? ¿Panistas duras? Sí, sí, me quieres enseñar. ¡Ah, caray! ¿Qué tal el ritmo? ¡Di, Maggi! Vamos a bailar. Te enseño. No, no, no. Yo no bailo. ¡Pásame! A ver. ¿Cómo es? Ponte acá. Aquí me pongo. ¿Listo? Sí. ¿Y estos? ¿Qué? No me digas que estás celosa. Bueno, claramente Fanny le está coqueteando a Maxi, ¿no? Y claramente Maxi le está haciendo caso. Ay, ¿han bailado muy bien? Lo felicito. Gracias. Pero, Fanny, se te ha corrido un poquito el maquillaje. ¿Vamos al baño? ¿Te ayudo? ¿Ah? No, no. Estás muy bien, Fanny. No se te ha corrido. Ay, Pito. Acá es donde aplico tu división del mundo. Y digo, los hombres no se dan cuenta de absolutamente nada. Vamos, Fanny. Yo te ayudo. Pero, si estoy bien. No te preocupes. No, mi reina. Yo sé que las mujeres no nos gusta ir al baño solas. Sí, sí, sí. Vayan. Vayan. Pero no se demoren mucho como siempre hacen las mujeres. Que se demoran una o dos horas. Ese sándwich ha estado bueno. Oye, ¿y lo de tu novio y tú? ¿En serio? ¿A qué te refieres? No sé. Si son novios, si se van a casar. Podría ser. Qué bueno. Sí. Sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Y tú con Lorena? ¿Se van a casar? Bueno, es un plan... proyecto a futuro, ¿sí? Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿habrá boda? Sí, claro, claro que va a haber boda. Pasa, Fanny. No me vas a decir que eres vergonzosa porque no te creo. No, bueno, yo puedo aparentar una cosa, pero al final soy bien tímida y pudorosa. ¿Pero acaso nunca has entrado al baño con una amiga? Yo voy a hacer pila, ¿tú? No, yo no. Yo te espero acá. Bueno, me voy a quitar el pandal. ¡No, no lo hagas, no! Sabía que eras tú, Félix. Es que el Tito me ha pedido que me haga pasar por su enamorada y yo no he podido negar. La pregunta es por qué. No sé por qué. Bueno, sí sé, pero no le puedo delatar, pues. Por favor, no le digas que me descubriste. El Tito me va a matar, no me va a perdonar. Ya, ya, tranquila, tranquilo. Yo no le voy a decir nada, pero tú tienes que seguir fingiendo que eres Fanny. ¿Me lo prometes? Te prometo. Bueno, vamos a salir y tú sigues siendo Fanny, pero por favor. Ya no lo que coteas a Maxi, pues. Pero yo no le he coqueteado. Bueno, sí le he coqueteado, sin tener razón. Ya no le voy a coquetear. Ya vamos, ya. Pero ahora me han entrado ganas de los nervios de hacer la pila, pero no sé a qué baño ir. Bueno, vamos a salir ya. ¡Suscríbete al canal!